Visita areitoproducciones.com Entra en nuestra tienda virtual Haz clic en el icono de producción musical y selecciona combos de producción musical Escoge una de las tres opciones y paga usando el carrito de compras Se requiere estar inscrito en nuestra web y tener una cuenta Paypal Envía tu canción en formato MP3 a nuestro email areitoproducciones.com e indícanos género y tipo de arreglo usando un ejemplo de YouTube Recuerdo lejanos Hasta que llegaste tú y el cielo se me iluminó En mi vida salió el sol En ocho días laborales enviaremos el arreglo a tu email Si es aprobado Graba tu voz en un estudio de grabación ubicado en tu ciudad Envía tu voz grabada correctamente y nosotros la mezclamos y la masterizamos para la entrega final El producto final El producto final se entrega en formatos WAP y MP3 Solo recuerdos lejanos Hasta que llegaste tú Y el cielo se me iluminó En mi vida salió el sol Mi amor No tengo dudas No tengo dudas Eres tú Mi amor No tengo dudas Eres tú Mi amor Mi amor Gracias.